y hola hola yo soy celina y el día de hoy estoy súper contenta porque todo eso es aquí en mi videíto y porque mi hermosa gente hoy voy a hacer una aventura más y ustedes van a ser partícipe de todo esto les cuento que me encuentro en medellín colombia si efectivamente ya escucharon y yo sé que se vieron videítos anteriormente acerca de este lugar pero hoy la aventura que voy a estar haciendo super chiva porque mire que me encuentro en la estación de metro san javier y hoy voy a estar haciendo la aventura de estarme subiendo a el teleférico o también como le llaman aquí metro cable así que vámonos hay que miedo y como pueden ver todas estas personas ya va para el metro cable ay mi madre entonces aquí es de ponerse las pilas para poder estar subiendo porque es una aventura super bonita y a mí me encanta porque hoy por primera vez voy a hacer algo que jamás he hecho y no en mi país no hay si hubo en algún momento pero en los años no sé cuándo yo ni siquiera quizás mi mamá pensaba tenerme todavía creo yo pero pero sí vamos a vivir esta aventura vámonos como extranjera claro que para mí es una atracción turística pero para las personas que vivían acá no solamente es algo turístico sino que es la manera de cómo se transportan aquí porque en serio como les mencionaba en un vídeo anterior que a veces andar pagando que uber o andar pagando taxi o andar en bus el tráfico pues influye mucho así que es increíble vamos a ver ay qué miedo y yo santo me dio el vértigo me dio el vértigo qué genial qué genial de verdad que sí nervios de punta ahorita nervios de punto qué genial estas aventuras de la que me fascinan vivir estas aventuras es lo máximo y como les decía tal vez para uno de turistas de extranjeros le puede parecer algo súper increíble y puede ser parte del turismo todo lo que estamos haciendo sin embargo para esas personas también es un medio de transporte no todavía no soy tan alta todavía no soy tan alta todavía no soy tan alta le vamos a grabar para allá para que se vea un rato hay que ya hay que ya me vio ¡Ay, mi Dios mío! ¡Ay, mi Dios mío! ¡Ay, mi Dios mío! ¡No! ¡Qué increíble! Aquí donde me ven, casi no me ha dado el vértigo, pero se me dio un poquito, bueno, más que todo cuando ingresé. ¡Ay, Jesús! Dice que pueden preparar en telecabina, se llaman, y pueden viajar 10 pasajeros. ¡Wow! Bueno, aquí voy. ¡Ay, Jesucristo! ¡Qué miedo! Ya, más o menos estoy viendo cómo es que está atado al cable, porque de verdad que ya me dio miedo. ¡Wow! Es increíble este medio de transporte. Es súper activo. ¡Ay! Hace un ruido raro. ¡Ay, me da cosa! ¡Miren cuántos! Aquí si no estás listo al momento que te vas a subir, ya la regaste. Tiene que ser súper rápido. Es impresionante porque aquí estoy viendo, digamos que otra cara de mi hijo. Estamos conociendo más todavía. Estación plan 23. ¡Yay! Estación plan 23. ¡Ay, Jesucristo! ¡Tengo que bajarme! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! Se da el vértigo aquí, si no te pones las filas. De verdad que sí. ¡Ay, Jesucristo! ¡Qué miedo! Oigan, está bien chivo. Me encanta. Me había bajado, pero en realidad esto seguía, oigan. Así que aquí voy a ver eso. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Es una subida la que yo estoy viendo, que vamos a hacer que Jesucristo bendito. ¡Jesús, protégeme, por favor, ayúdame! ¡Ay! Me siento como cuando... ¡Ay, como la gran música! ¡Me siento! ¡Oh, miren que son subidas! ¡No! ¡Ay, carajo! ¡Oh, mío! O sea, que voy para arriba. Quiero llorar. Me va dando algo. ¡Ay, huelera! ¡Chucha, espérense! Es que esto va para arriba. ¡Ay, mi madre! Ustedes en el video lo pueden ver hasta rectacito y todo, pero hasta los costes están todos ocupando por la manera en cómo esto va. Es que lo que les decía aquí en Medellín, lo que tiene es que es mucha montaña. Entonces, todas estas casas que ustedes ven, están construidas prácticamente encima de la montaña. ¡Ay, no! ¡No, es que estoy verdad me va dando algo! Es que veo para abajo, mira algo, mira algo. Y estoy viendo que sí, aquí podemos estar apreciando, como les decía, la otra cara de Medellín. No exactamente como yo he visto allá. Allá donde me estoy hospedando, edificios que hasta con piscina, unos superapartamentos. ¡Ay! Y todo, ¡ay, no! ¿Saben cómo me siento? ¡Ah! Como cuando me subo a un juego mecánico y esto va, pero ¡uh! Así, y a mí me da algo. ¡Uy! Vean, por ejemplo, acá, edificios ¡ah! No hay, sino que ¡uh! No hay, y de ahí sí ya veo casas como que ¡ay! Voy para abajo. Veo casas como, por ejemplo, en El Salvador, en mi país. Yo puedo ver ya casas así normalitas y todo bien. Y, si se fijan, esa es una parte que no pensé conocer gracias al teleférico o metro cable que estoy conociendo. Pero qué increíble, porque es súper, súper chivo. Ahora bien, hacia dónde me dirijo en este metro cable, les voy a mostrar que parece como que si fuera donde hay edificios. ¡Ay, qué chido! Vean, hacia dónde nos dirigimos, hasta la cima se ven demasiados edificios. Que es, ya, prácticamente lo que yo he visto. Sin embargo, me encanta poder estar apreciando más de una cosa. La realidad de un lugar al que llegar, me encanta. Casitas normales, edificios, en fin, muchas cosas. Es lo mejor conocer, aunque sea un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué chivo! ¿Ven que interesante? ¿Ven que cómo es? Todo lo que te atravesas. ¡Wow! ¡Es súper lindo! ¡Me encanta! ¡Esto es tan impresionante! Como les digo, para mí es la primera vez. Tenía que subir a uno. Ya sube de gran área. ¡Yay! ¡Súper genial! ¡Súper genial! En ningún momento para. O sea que, para poder bajarte. Se usa un super buzo aquí. ¡Súper rápido! Para que no te vayas a quedar ahí. Vean. Ahí. Ya te da el chance. Abre la puertecita. Y miren. Ahí. Abre la puerta. Y la persona que trabaja debe estar súper en vez. ¿Ves? ¡Ah! ¡Qué chivo se bajó! ¡Qué experiencia! ¡Qué genial! Todavía sigo admirando todo lo del Metrocable. Está súper chivo. Y como les decía, esto no para. O sea, aquí esto pasa dándole todo el santo día. Y algo que sí les puedo mencionar es que allá hay una salida. Si yo me voy de esta área y luego voy a recorrer, por ejemplo, por ahí. Y luego regreso y ya tengo que pagar. Pero ya si ustedes vieron el video anterior del Transmetro. O sea, fue todo súper chivo porque todo está como que conectado. Que llegaba una estación, tomaba otro metro y así. Y de metro en metro yo llegué para poder estar tomando el Metrocable. Así que mi gente, yo me voy a despedir de este video. Ha sido una aventura súper genial que me ha encantado. Y no se imaginan la emoción que yo siento porque está súper chivo. Así que pues nada, gracias por dejar tu bonito like, por compartir este video ya que me vas a ayudar muchísimo. Y recuerda dejarme un comentario ya que le voy a cerrar un corazón. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Woohoo! ¡Salud, Metrocable! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.